Es presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines de Rosario. Y vamos a conversar ahora mismo con él. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola, Marcelo. Buen día, buen día para todos. Yo soy vicepresidente ahora. Vicepresidente, perfecto. Fui presidente, pero ahora soy vice. Se quedó en la fórmula presidencial, pero ahora como vice. Sí, sí. Hay que cambiar un poquito a veces las cuestiones operativas. Sí, está bien. Bueno, de todas maneras, nosotros queremos conversar un poquito del sector y de la economía en general vinculada con la empresa, o con las empresas, en términos genéricos, digo. Carlos, me imagino que el sector, veíamos el fin de semana, el largo pasado, la costa llena, todo lleno, y Rosario. Porque nosotros antes del fin de semana decíamos, bueno, la recesión, más lo de Rosario, va a ser complicado este fin de semana. Vimos que la recesión debe haber afectado algo, pero no tanto el mini turismo de fin de semana largo en otros lugares, pero acá en Rosario sí. En Rosario sí. Más la situación económica que presenta aumento de costos en muchas cosas, me imagino que se está poniendo complicada la cosa, ¿no? En el sector, me refiero. Sí, la verdad que hay que hacer una... Cuando uno ve el calendario que se manifestó a partir de enero con el tema de los feriados largos y demás, primer análisis para hacer el feriado largo que justamente caía en Semana Santa, que Rosario es un lugar receptivo para ese fin de semana, ahí la primera análisis que había que hacer es que como se alargó dos días más, la verdad el turista por ahí decide otro destino por la cantidad de días que había. O sea, arrancó casi miércoles, jueves santo, hasta el martes inclusive. Entonces, primer análisis por la cantidad de días, no iba a ser un fin de semana digamos, de buen turismo en la ciudad. Después, por supuesto que el almanaque avanza, la dinámica avanza, la ciudad avanza y después ocurrieron hechos que por supuesto que perjudicaron como nosotros decimos la marca, la marca Rosario. Claro, sí. También sumado a que, bueno, obviamente el padre Ignacio había determinado no hacer el viacrucis en forma presencial, sino a través de plataformas. Bueno, eso iba en todo, todo estaba dado en detrimento de la cuestión. Y después la realidad fue esa, ¿no? Tuvimos muy baja ocupación. Y bueno, la actividad no es tanto hotelera como gastronómica, si hay una actividad que le pega de frente a la actividad, el bajo consumo, el problema de la ciudad, que es transversal, que el problema de la seguridad o la inseguridad según se mire, la realidad que fue un fin de semana largo no bueno y a nosotros, digamos, como actividad nos perjudica porque también en la gastronomía, yo digo siempre perdemos el nómade, ¿no? El que va y viene, que a veces viene del gran Rosario, que estamos hablando de un millón o más de un millón de habitantes más, que Rosario es de una escapada porque tiene teatro, porque tiene cultura, porque tiene shopping, porque tiene muchas cosas que es atractiva para poder venir, obviamente consume gastronomía, a veces no hotelería, pero sí que consume gastronomía, y esa escapada, digamos, también sufre esa baja demanda, ¿no? Después está la situación macroeconómica que nosotros venimos diciendo, que es una situación compleja en términos de consumo. Obviamente, también digo, cuando se habla del tema de la Argentina, nosotros tenemos, como se dice, un grave impuesto que es la inflación, ¿no? Que la inflación desvirtúa, digamos, desvirtúa a la población en general y desvirtúa a los negocios que están abiertos. 24,7 construyen costos por ahí que no son reales, producto de que no se pueden trasladar, y la verdad que uno opera en términos de venta, y como que dice, cambio de la plata, no se sabe si es caro o barato, por supuesto que hay que ver nuestros competidores, o sea, todo tiene un esquema, digamos, complejo, por supuesto, esta es la, digamos, el cuadro situación. Por supuesto, si nosotros no tenemos la demanda que se mantiene por cuestiones que tienen que ver con llegada de gente a la ciudad, y se complica más, ¿no? Sí. ¿Y de acá para adelante, Carlos? Bueno, de acá para adelante, a ver, con respecto a lo que nosotros también visualizamos a partir de enero o febrero, que decían que se la quita de subsidios, y que se iban a sacar todos los subsidios de los servicios, y que esto ya lo vimos con el gobierno de Macri, pero con otra matriz económica distinta, porque la Argentina, cuando uno hace un análisis de cantidad de años, digamos, cada crisis tiene una mirada distinta, yo creo que la matriz económica hoy es mucho más compleja de lo que pasaba allá, ¿por qué? Porque me parece que estamos en un 50%, digo, hay mucha gente pobre, que está por debajo de la línea de pobreza, y mucha gente de clase media que no la está pasando bien. Y acá para adelante, mucha incertidumbre, por supuesto que uno compra el tema de bajar la inflación, pero también entiendo que la situación es muy compleja, por supuesto que tenemos, nosotros en la ciudad tenemos, hablando de la actividad nuestra, tenemos el turismo de familia, que se fue perdiendo, el turismo de congreso de eventos, y bueno, que eso ya se había cerrado el año pasado, entonces, bueno, eso se va a ver las consecuencias a lo mejor en los próximos años, o en el próximo año, si se establece un marco de mala referencia de la marca, de la marca Rosario, ¿no? Viene el turismo educacional, que también, digamos, está dudoso, porque hay mucha gente o muchos alumnos de distintas partes de la Argentina que llegan a la jura de la bandera, no solamente en junio, que se derrama en distintos meses, bueno, que estamos viendo que hay algunos que nos habían hablado, compañía o locales de establecimientos gastronómicos que hacen ese nicho de mercado, que no son todos, pero que hay muchos que tienen ese nicho de mercado, algunos se habían bajado de venir a Rosario, producto de lo que yo recién les decía, y bueno, la verdad que mucha incertidumbre, y dependemos también, Marcelo, de cómo recupera la economía, ¿no? Siempre hay que esperar el segundo semestre, el tercer trimestre, bueno, esto también es una pregunta que, bueno, usted es un hombre de ciencia, un hombre de economía, sabe cuáles son los parámetros, todos dicen, hay que esperar, bueno, está bien, hay que esperar, pero yo creo que la matriz económica es muy compleja, por supuesto que, es cierto que el Temes bajó la inflación, obviamente, porque tenemos una baja consumo, el gobierno enfrió la economía, paró la emisión, por supuesto que no hay pesos sobrantes en la calle, bueno, el péndulo, ¿no? Yo creo que Argentina tiene que salir del péndulo, pero bueno, ahora estamos en el péndulo todavía. Yo creo, Carlos, que, usted me corrige si lo ve distinto, por supuesto, en el baile económico general, macroeconómico y microeconómico estamos todos, pero nosotros tenemos el agregado de lo que ha estado pasando el Rosario en el mes de marzo, que ha sido muy negativamente potente, y me parece que nosotros podemos pelear si la luz, si el costo de no sé qué cosa, pero si no hay ventas, si no hay ventas estamos fritos en cualquier circunstancia. Entonces me parece que nosotros tenemos que concentrarnos como sociedad, y le pega muchísimo a los hoteles y a los gastronómicos, me imagino, primero, o casi de pleno, es que nosotros tenemos que recuperar el orden en Rosario, de manera tal de que la marca, como usted dice, empiece a recuperar, porque tengo entendido que algún hotel ya perdió algún congreso, porque en los momentos más complicados de marzo tenían que venir y dijeron, no vamos, suspendemos, y perdió más de uno, inclusive. Entonces, lógicamente, la gente, yo entiendo lo del fin de semana largo, pero a lo mejor hay gente a la que no le alcanza para los 6 días, y se podría hacer una escapadita de 2 o 3 días, y la verdad que no lo ha hecho porque ni los mismos Rosarino, y esto también es pregunta, han retraído un poquito más, sí por la recesión, pero también incluso por temor. Yo mismo contaba un caso, Carlos, mi hijo, el fin de semana iba al boliche, y le dije, bueno, anda y volvé, no te quedé a tomar nada por ahí, no hagas esto. Mi recomendación, por el temor de que quede bollando en la calle, ¿no? Y me imagino que mucha gente hace lo mismo. Sí, a ver, coincido en ese análisis, por supuesto, que recuperar la seguridad es primordial, porque nos transmite a la población en general una distinta mirada, que es la noche, la nocturnidad, y nosotros, como yo siempre, y lo digo, la nocturnidad ya pasada la una a la mañana, que es una nocturnidad por ahí de un nicho de mercado un poco más descontracturado, más joven y demás, como recién decía, pero la realidad es que si nosotros el mayor tique promedio lo tenemos en la nocturnidad, no tener venta, ese es el primer problema. Claro. Por supuesto que esa realidad hay que trabajarla, hay que establecer un marco de promoción. También, Marcelo, a veces yo el otro día participaba en la reunión del foro, que estaban todas las fuerzas políticas presentes y demás, yo decía algo que, bueno, uno no es que hace cuestiones a veces políticas, yo creo que el tema de hablar de Rosario, de la seguridad, nos tiene que preocupar y ocupar a todos, porque no tener, no ser un rehén del discurso político, porque me parece que si de esa manera, digamos, el tejido comercial de Rosario se pierde, ¿por qué? Porque por todo lo que usted me manifiesta. Entonces, hay que ser cautos, yo entiendo que la política a veces es cruel en términos de usar, de qué lado estoy, uso este mecanismo para criticar. Yo creo que no hay que criticar, hay que construir. ¿Por qué? Porque me parece que si no se construye, no vamos a tener una Rosario. Primero, desde el punto de vista, estamos hablando de la segunda, tercera ciudad del país, bueno, no va a entrar en esa polémica, pero bueno, estamos hablando, y no es capital de provincia, o sea, Rosario depende de la actividad comercial, industrial, de los servicios, de todo lo que sí, ya sabemos lo que es. Entonces, tenemos que ser muy cautos y tenemos que usar la responsabilidad y tenemos que, y eso es lo que más me preocupa, que a veces cuando hay un medio de comunicación nacional, que desgraciadamente también se amplifica mucho los temas que pasan acá, acá le roban un arrebato y parecería que pasa en todas partes de la Argentina, pero en Rosario se amplifica. Porque también hay que decir una cosa, Marcelo, mira, yo le voy a ser sincero, cada vez que hubo un evento en la ciudad de Rosario, de alto impacto, como nosotros decimos, deportivo, maratones, no ocurrió un hecho, un hecho de inseguridad, no hubo un hecho que denunció un turista. Por supuesto, ¿qué se le dice al turista? Usted va a Montevideo, ciudad que más o menos normal como la nosotros tenemos que ocultar, ciudades homónimas, ¿qué le dice? Bueno, por acá a la noche es medio complejo, ¿no es cierto? También se le dice toda. A ver, Río de Janeiro, una ciudad recontraviolenta. Bueno, y el turismo no se pierde, obviamente por las bondades que tiene el lugar, por las bondades que tiene ese lugar. Pero también hay que poner en manifiesto todas las bondades, las debilidades hay que trabajarlas, por supuesto, internamente, y convencer a la población en general que no nos sale y nos matan. Esa es un poco lo que parece ser que nos dicen de Rosario. Nos dicen porque a mí me manifiestan gente... No, yo lo sé, a mí me ha tocado, estuve hace una semana en Buenos Aires, parecía que yo llegaba un sobreviviente de los Andes. Claro. Bueno, eso sí, pero tampoco tenemos que minimizarlo, Carlos, porque las cosas que pasan, pasan. Nosotros tenemos cinco veces la tasa de homicidio que tiene el resto del país. Sí, sí, Marcelo, a ver... Nosotros tenemos que exigir que esto se arregle una buena vez. Marcelo, domingo ese que pasaron los cuatro hechos, parecía una ciudad vacía. Vacía, vacía. Era peor que la pandemia, digamos. Yo iba por Rosario, iba a los locales, uno tiene, y digo, parece... Bueno, no había tax, no había, ¿se acuerdan? No había colectivo. Claro, claro, claro. Las estaciones de servicio trabajaban a reglamento, los taxis también trabajaban a reglamento, no me acuerdo cómo era, si trabajaba... De noche no. De noche no. De noche no. Entonces, bueno, obviamente, ¿qué hace la población en general? Y me retraigo, me quedo, voy caminando a tres cuadras y puedo ir y nada más, y bueno. Porque, bueno, si no tengo, qué sé yo, al no estar en la estación de servicio, por ahí la gente dice, no, a lo mejor mañana no te venden el... no te venden, ¿cómo se llama? El combustible. O sea, sinceramente, uno se levanta a la mañana, no es por nada. Los paros de colectivo que hubo, producto de los problemas que hubo de amenaza, uno que tiene establecimiento, y que tiene la gente que tiene que llegar, empiezan a llamar. ¿Cómo hacemos para llegar? Bueno, hay que pagarle los colectivos. O sea, veo cuando uno tiene los problemas de la Argentina que son un diagnóstico complicado. Veo, tiene varios problemas. Veo un paciente con varios problemas de salud. Y después, están los problemas puntualmente que nos pasan acá, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Carlos, gracias por la conversación y por el tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Esperemos que se acomode rápido esto, por lo menos lo que tiene que ver con... Que se acomode todo rápido, pero especialmente lo que pasa con Rosario, ¿no? Porque es determinante para levantar el nivel de visitas y de ventas en este sector. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias. Adiós. No, por un gusto. Gracias. Igualmente, hasta luego. Carlos Millano es vicepresidente de la Asociación Empresario Hotelera Gastronómica de Rosario, y repasábamos con él la compleja situación que está viviendo el sector, especialmente porque el tema recesión le toca a toda la Argentina, pero vimos que el turismo funcionó bien en Semana Santa y el feriado largo. Pero especialmente lo de Rosario, que ha tenido un impacto tremendo. Nosotros les contamos a ustedes que chequeamos con algunos hoteles y el nivel de ocupación había sido bajísimo. promedio 20%, 25%, promedio. Es insostenible. Si usted no sube la luz, sube tal cosa, sí, sí, está bien, sube. Si no tenés venta, no te dé forma ni de pelearlo el tema. Porque por más que no suba nada, no podés sostener los costos fijos. Bueno, son ahora las 9 y 32.